El programa de inclusión productiva de la Asociación para la Prosperidad Social de Barranca Bermeja extiende la invitación a los habitantes del Magdalena Medio que hacen parte de organizaciones de víctimas a causa del conflicto armado a que se inscriban para brindarles recursos que ayuden al fortalecimiento de estos grupos afectados. La invitación que le estamos haciendo desde Prosperidad Social es desde la Dirección de Inclusión Productiva en donde abrieron convocatorias para el programa de emprendimiento colectivo en donde estamos invitando a toda nuestra población vulnerable que tengan organizaciones o asociaciones y estén conformadas con cadenas productivas. En este caso estamos haciéndole la invitación a toda nuestra familia reunidos víctimas por el conflicto armado y aquellos que tengan SISBEN hasta 41.47 o igualmente los que pertenezcan al programa de Familias en Acción. Las personas que deseen participar deben tener en cuenta que uno de los requisitos fundamentales es pertenecer a organizaciones víctimas del conflicto. Los requisitos que tienen que tener para hacer esta inscripción, primero que sean la población los que le acabo de decir, igualmente que sean organizaciones que tengan aproximadamente seis meses de estar conformadas, que tengan RUT, que tengan Cámara de Comercio, no más de seis meses, igualmente tengan, sea lo que acabo de decir, población vulnerable. Quienes quieran inscribirse lo pueden hacer en la ampliación del Servicio de Sistema Técnica UMATA o pueden ingresar a la página web de Prosperidad Social www.prosperidadsocial.gov.co www.prosperidadsocial.gov.co